Ah, ya no lo soporto, me muero de hambre. ¿Qué pasa pandillero? Se nos acabó la comida hace cuatro días, y no puedo ir a la tienda. ¿Por qué no? Claro que puedes, el decreto dicta que puedes salir de tu casa solo si es para comprar comida. Sí, pero ya sabes cómo son los policías, pareciera que tienen una atracción hacia mí. Solo es tu imaginación. ¿Y cómo explicas que el otro día me arrestaron por sacar un dedo por la ventana? Eso no fue lo que pasó mentiroso, tú te robaste el auto del presidente. Es lo mismo. Como sea, iré rápido, y si tengo suerte, no me atajarán. La verdad, no creo que me arresten, de todos modos la tienda está cerca de aquí. Si me atajan, solo les diré que estaba yendo a comprar comida. Vaya, hay mucha gente circulando por las calles. ¿Es en serio? Si sabe que no puede circular por las calles. Pero hay cientos de autos circulando, pendejo. Sí, pero nosotros tenemos una atracción hacia ti. Estaba yendo a comprar comida. No te creo. En serio, estaba yendo a comprar comida. No te creo. Mira idiota, es injusto que solo a mí... No te creo. Te estaremos contactando para darte más detalles acerca de tu juicio. ¿Qué? ¿Juicio? Puedes llamar a tu aboyado de confianza, pero igual te meteremos preso, porque se nos da la rey a la baiana. Lauraré el acta, ahora vuelvo a su casa. ¿Antuai? Mira. Buenas. Hola, meo, ¿qué pasa? Queda detenido por quebrantar la cuarentena. ¿Pero qué decís, ameo? Si esta es mi casa. ¿Cómo que tu casa? No vivo debajo de este puente. Deja de mentir, ahora mismo te llevaremos a la fiscalía. A mío, deja de hacerte el vivo, no vivo acá, yo no levanté nada. Solo acepto sobornos de 100 dólares en adelante. ¿No querés mejor una empanada y una Coca-Cola? Bueno, vamos. Pero primero te voy a pegar, para que no sospechen que me fui a comer empanadas con un turro. Detengan el vehículo. Oficial, tenemos prisa, mi amigo Ryder no reacciona. ¿Cómo que no reacciona? Lo encontré así arriba de un árbol. Con esas gafas oscuras, no parece que esté inconsciente. No puede quitarse las gafas, tiene un problema médico. ¿Y cuál problema es? El síndrome de ser muy feo sin sus gafas. Está bien, pueden llevarlo al hospital. Vaya, pero qué buena siesta. Hola Sweet, funcionó el plan de ir a una fiesta clandestina, y en el caso que nos detenga la policía, decir que no reacciono. No, 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 no. Pendejo. Hora de dormir la siesta, para seguir siendo bello. Alto ahí, queda detenido. ¿Qué? Mira imbécil, esta es mi casa, podrá no tener ventanas ni puertas, pero no estoy en el exterior. ¿De qué estás hablando? No puedes decir que quebrancé la cuarentena, porque no estoy en el exterior, tengo cuatro paredes. ¿Pero de qué me estás hablando? Te estoy arrestando por feo, y por oler mal. ¿Pero y lo de la cuarentena? ¿Qué es cuarentena? Nada como nadar en mi hermosa casa, adoro ser un tiburón. ¿Tiburón? Quedas detenido por que urantar la cuarentena. ¿Pero de qué estás hablando? Si yo estoy en mi casa. El océano es un espacio público, y se une el decreto que sacaron hace 0,2 metros de un dos. No se puede circular en espacios públicos. Tendrás que acompañarme. Han pedido una orden, y yo debo entregarla, no puedo fallar en mi primer día de delivery. Allá voy. Alto ahí, detenga el vehículo. Pero estoy entregando un pedido. Se está resistiendo, te voy a electrocutar. CJ Jr., ¿se puede saber por qué no estás en tu casa? Lo que pasa es que el pandillero de mierda de mi padre no pagó el internet, y estoy usando el wifi público. Según las normas del colegio, no puedes tener clases fuera de un lugar cerrado, tienes 0, sal de la reunión, y ni se te ocurra entregar las tareas, porque tienes 0. ¿Sabes qué? Quedas expulsado, y le diré a otros colegios que no te acepten. Alto ahí, quiero sal... Quedas expulsado, mejor me dedico a saltar verdulerías. Quedas expulsado, y le diré a otros colegios que no te acepta. ¿Por qué? Quedas expulsado, mejor me dedico a saltar verdulerías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.